Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Madre mía, la semana que estamos teniendo y estamos simplemente a miércoles. Ayer tuvo lugar la vista preliminar ante la Comisión Europea en la que Brad Smith de Microsoft, Phil Spencer de Xbox, Bobby Kotick de Activision Blizzard y Jim Ryan de Sony Playstation dieron sus argumentos a favor o en contra de la compra de Activision Blizzard. A día de hoy parece ser que solamente Playstation está en contra de manera firme de esta adquisición. Pues bien, en el día de hoy vamos a continuar porque el último vídeo que subí ayer ya estaba hasta arriba de información calentita espectacular. No lo podéis perder si no lo habéis visto, id al vídeo anterior porque merece muchísimo la pena. Ahora vamos a continuar porque tenemos nueva información. Parece ser que Sony se podría estar metiendo en un problema legal que vamos a verlo aquí en este vídeo. Además, también supuestamente habría comprado un estudio y no ha hecho pública esta compra todavía. Tenemos que hablar de esta compra porque hay gente que la está equiparando de alguna manera a la compra de Activision Blizzard y esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Vamos a ver además por qué la verdadera razón por la que Brad Smith y Phil Spencer, Microsoft y Xbox, han anunciado estos acuerdos de 10 años en los que van a sacar Call of Duty y algunos juegos de Xbox en Nintendo Switch o la sucesora de Nintendo Switch, como quiera que se llame, y en GeForce Now. Vamos a adentrarnos en este tema y vamos a ver por qué Microsoft está ofreciendo esto. Porque hay una razón de la que parece ser que nadie está hablando. Así que señores, vamos a hablar sobre todos estos temas y yo os invito a que os pongáis cómodos, a que le deis un fuerte like a este vídeo. Si os gustan los videojuegos, os podéis suscribir porque aquí hablamos de juegos todos los días y dadle a la campanita para que así YouTube os avise cada vez que subimos un vídeo. Una vez dicho todo esto, vamos al turrón. Vamos a meternos de lleno en todos estos temas. Sin más dilación, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! Bueno amigos, vamos a comenzar con la adquisición de PlayStation. Sony habría adquirido Ballistic Moon, que trabaja en un nuevo survival horror. El estudio británico, con veteranos de Supermassive Games y otros equipos, está desarrollando un proyecto que publica Sony. Que publicará, ¿no? Entendemos que publicará Sony. Esto no está confirmado, ¿vale? Lo que ha pasado es que Sony ha publicado una oferta de trabajo diciendo que buscan desarrolladores y demás para que trabajen en sus títulos y que se unan a equipos como Naughty Dog, Santa Mónica, Fire Sprite, yo que sé, todos estos estudios Housemarque, etcétera. Y entre ellos aparecía Ballistic Moon. Obviamente, Internet es muy cuco, la gente se dio cuenta y empezó a publicar esto, ¿no? Luego ya Sony parece ser que lo ha desmentido y que lo ha corregido. Pero bueno, si han incluido Ballistic Moon dentro de PlayStation Studios, es que quien ha publicado esta noticia, esta oferta laboral, pues obviamente tiene en cuenta que Ballistic Moon pertenece a PlayStation Studios. O pertenecería, ¿vale? Porque como digo, esto no es oficial. Parece ser que Sony no lo ha hecho oficial, no lo ha dicho, porque esto podría usarse en su contra. En este proceso que estamos siguiendo en este canal, que se está alargando más de lo que a mí me gustaría, pero bueno, en este proceso de la compra de Activision Blizzard, Microsoft podría usar esto en contra de PlayStation, en fin. Y quiero hacer una mención aquí muy importante, ¿vale? Porque he visto a mucha gente en Twitter, también otros compañeros de plataforma y demás, diciendo que, hombre, que PlayStation no para de comprar estudios y que esto es un monopolio, etcétera, ¿no? Bueno, hombre, a ver, que Ballistic Moon no llega a 50 empleados, ¿vale? No llega a 50 empleados, el estudio se fundó en 2019, creo que no han publicado nada realmente relevante a día de hoy. Entonces, esto como cuando PlayStation anuncia la compra de Haven Studios de Jade Raymond. Bueno, pues a ver, son estudios que sí, que están ahí, pero que esto no es Bethesda y esto no es Activision Blizzard, ¿vale? Entonces, vamos a ser serios. Yo entiendo que, bueno, pues que hay gente a la que le arde que PlayStation compre estudios, PlayStation tiene que comprar lo que ellos estimen oportunos. Yo no veo oportuno, yo no veo ningún tipo de problema, pero vamos a intentar, como decía, ¿no? Yo hice un vídeo hablando sobre las críticas a Game Pass y dije, oye, que si vais a criticar Game Pass, vamos a criticarlo habiendo usado Game Pass, vamos a criticar Xbox habiendo usado Xbox y no con argumentos que se caen por su propio peso, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. Si vamos a criticar esta compra, que yo no creo tampoco que se pueda criticar mucho, una compra de un estudio con 50 trabajadores, con ninguna IP importante, en fin. No creo que esto sea la compra del año, ¿vale? Pero si lo vamos a criticar, vamos a criticarlo con fundamento. Poner esto a la misma altura que Bethesda o a la misma altura que Activision Blizzard o, si queréis, a la misma altura que Bungie, que fueron, lo digo de memoria, 3.500 millones, 3.600 millones, con Destiny 2, etcétera. Hombre, Destiny y Bungie, si me parece que fue una compra mucho más importante. Pero esto, bueno, pues ahí está. A ver qué hace PlayStation con este estudio. Pero, como digo, vamos a ser serios, ¿vale? No tiene ningún sentido poner esto a la altura de la compra de Activision Blizzard. No sé cuánto habrá costado Ballistic Moon y en cuanto se confirme, os traeré la información. Pero esto no es ningún monopolio ni nada. ¿Y por qué trae Skyhammer esta información en este vídeo cuando yo dije que me habría gustado haber hecho un vídeo específico sobre esta compra? Pues porque, según nos dicen aquí desde Somos Xbox, Sony es demandada por vulnerar las normas de competencia después de acusar a Microsoft de hacerlo. A pesar de haber desestimado la demanda hace unos meses, un juez federal ha admitido a trámite la demanda antimonopolio de Sony por la venta de videojuegos. Antimonopolio. Una demanda antimonopolio contra Sony. No tiene nada que ver con la compra de Ballistic Moon, ¿vale? Ni de Ballistic Moon ni de ningún otro estudio. Esta demanda va por otro lado. Y yo entiendo que esta noticia la está poniendo Somos Xbox. ¿Y qué vais a decir? Bueno, pero es que Somos Xbox es un portal fan de Xbox. ¿Qué van a decir de PlayStation? Bueno, la información no se la han inventado, ¿vale? No ha salido de la nada. Sino que todo esto viene de Bloomberg Law. Aquí lo tenéis. La demanda antimonopolio de PlayStation avanza después de un inicio falso. Porque esto es del 8 de febrero, ¿vale? Pero el 7 de mayo se archivó la demanda, ¿vale? Se archivó y ahora un juez federal ha decidido volver a sacarla, volver a darle vida y empezar a estudiar el caso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay jugadores que han demandado a PlayStation, esto hace ya bastantes meses, por solamente poder comprar los juegos en la tienda de PlayStation, ¿no? Ya sabéis que, por ejemplo, si tú juegas en Xbox, tú puedes comprar los juegos en otras tiendas digitales, puedes comprar tarjetas, puedes comprar códigos, etc. Puedes comprar un código de Game Pass en Eneva, por ejemplo. Yo suelo traerlos a un precio bastante interesante, los tienes debajo en la descripción del vídeo. Pero en PlayStation, pues no lo puedes hacer. Solamente puedes comprar la tarjeta prepago. En general, no suelen vender juegos fuera de la store, de la tienda propia de PlayStation, ¿no? Vamos a ver en qué queda esto. Yo no sé en qué va a quedar esto, ¿vale? Pero sí me parece curioso que, bueno, que a la vez que están criticando a Microsoft porque van a montar un monopolio, van a destrozar a PlayStation, a la vez ellos están siendo acusados de monopolio. Y el giro dramático de los acontecimientos es que un juez federal ha dicho Oye, vamos a investigar esto. Cuando ya estaba archivado. Entonces, a lo mejor, no se archivó habiéndolo estudiado con todo el detenimiento que se debería haber estudiado. Vamos a ver, ¿vale? Yo aquí no puedo decir si esto es cierto, si esto no es cierto. Yo no soy juez, ni muchísimo menos, ni tampoco soy especialista en antimonopolio según las leyes de Estados Unidos. ¿Vale? Pero aquí está el caso y hay que comentarlo, ¿vale? Aquí lo tenéis, lo que yo decía, ¿no? Cuando habían descartado la demanda, la habían desechado antes, ¿no? La habían archivado. Pues bien, vamos a continuar con más temas. Ponedme vosotros lo que opináis sobre todo esto. Y esto es importante, ¿no? El presidente de Microsoft reconoce que nadie sabe cómo será jugar en consola o en metaverso dentro de 10 años. Cuando yo he hablado aquí y he dicho que un contrato a perpetuidad con Call of Duty, y con cualquier otra cosa, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido. Lo decía porque la tecnología avanza tan rápido que, como dice aquí el presidente de Microsoft, no sabemos qué va a pasar en 10 años. Sinceramente, no sabemos si seguirá habiendo consolas. Si no habrá consolas, a mí me gustaría que siguiera habiendo consolas, por supuesto. Si todo será en las nubes, qué pasará con el metaverso. Yo el metaverso no termino de verlo muy claro, pero bueno, en fin. Hablan mucho de ello. Seguramente gente mucho más inteligente que yo, que sabe mucho más del tema. Pero no sabemos lo que va a pasar en 10 años. No sabemos lo que va a pasar en 20. No sabemos lo que va a pasar en 50, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de licencias a perpetuidad, que parece ser que es lo que quiere Sony con la compra de Activision Blizzard, quiere que Call of Duty, bueno, pues, le sea cedida la licencia para que se publique el juego en PlayStation durante, bueno, a perpetuidad. Ellos lo han pedido a perpetuidad. Microsoft ha dicho que no tiene sentido, ¿no? Que oye, que 10 años y luego seguimos hablando, ¿no? Entonces, bueno, esto viene a confirmar lo mismo que yo he dicho aquí. Que en temas de tecnología no sabemos lo que va a pasar de aquí a 10 años, de aquí a 15 años. A ver dónde estamos de aquí a 15 años o 10 años. Esperemos que todos bien, todos con buena salud, con buen trabajo. Toda la familia bien. Bien, ojalá sea así, pero en cuanto a videojuegos, no sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a continuar porque esto es muy interesante. Microsoft asegura que PlayStation tiene una cuota del 70% del mercado mundial de consolas. Esto lo ha dicho Brad Smith. Lo comenté ayer por encima. Hoy Vandal se está haciendo eco. Ya sabéis que yo el vídeo de ayer lo hice por la noche. Lo subí prácticamente a medianoche. Lo hice justo cuando llegué del trabajo después de cenar con mi mujer. Fue un vídeo largo, mucha información porque el día de ayer estuvo muy calentito. Y ahora lo está publicando Vandal, ¿vale? Aquí traen los tweets de Tom Warren que yo ya traje ayer, ¿vale? Entonces, Tom Warren dice lo siguiente. El vicepresidente Brad Smith de Microsoft dice ¿Podemos gastar toda esta energía intentando bloquear el acuerdo o nos podemos sentar y llegar a un acuerdo que busque una solución sobre las preocupaciones? Sobre todo el acceso a Call of Duty en el futuro. Aquí también dice Microsoft piensa que los dos acuerdos con Nvidia y Nintendo serán suficientes para convencer a los reguladores. Brad Smith dice sobre la CMA ¿Quieres destruir el acuerdo y consolidar la posición de Sony o quieres abrir Call of Duty a 150 millones más de jugadores, no? ¿Quieres consolidar la posición de líder del mercado de Sony con un 80% del mercado o quieres que más gente tenga acceso a Call of Duty, no? Esto es lo que dice Brad Smith, aquí lo comenta, ¿vale? Esto lo vimos ayer. Y aquí hay algo muy interesante porque hablan del acuerdo con PlayStation, que esto es uno de los temas más importantes en el día de hoy, ¿vale? Aquí lo tenemos. Tom Warren nos vuelve a decir palabras de Brad Smith, dice sobre el tema de multiplataformas, ¿no? Y exclusivos, dice Microsoft a día de hoy tiene 58 juegos que están funcionando en PlayStation. Sony solo tiene dos juegos funcionando en Xbox. Estos dos juegos yo entiendo que será MLB The Show 21 y MLB The Show 22 o 22-23. No sé exactamente los números. Será 21-22 supongo, ¿no? Bueno, en fin, los dos últimos MLB The Show. No los sigo, ¿eh? El juego este de Baseball la verdad que no los sigo. Sé que está en Game Pass y es un juego de Sony. Sony y la propia Liga de Baseball de Estados Unidos para la licencia le obligó a Sony a editar el juego en Xbox, ¿vale? Entonces, más o menos es lo que estamos viendo aquí, ¿no? El problema con Call of Duty, que los reguladores están, entre comillas, empujando a Microsoft. Le están obligando a que lo lance también en caso de que la compra se apruebe en PlayStation. Ya hemos dicho que si la adquisición sale adelante, estaremos felices de asegurarnos de que hay un juego número 59 con Call of Duty y, sin duda alguna, otros más, ¿vale? Aquí nos lo comenta. Y también nos dice que Sony tiene 286 títulos exclusivos. Microsoft solamente tiene 59. Aquí lo que ves es la estrategia multiplataforma de Microsoft, incluso antes de este acuerdo. Ahora, cuando miramos al futuro, creemos que el futuro es más multiplataforma de lo que ha sido en el pasado. Aquí lo tenemos, ¿vale? Obviamente, estos 58 juegos que ha publicado Xbox en PlayStation incluyen los juegos de Bethesda. Porque los juegos de Bethesda le pertenecen a Microsoft, ¿vale? Sí, es verdad que cuando Bethesda los publicó no eran de Xbox, pero a día de hoy Xbox los ha mantenido en PlayStation. Xbox también podría haberlos retirado de las tiendas de PlayStation si hubiera querido, porque a día de hoy Bethesda y sus juegos y sus IPs son propiedad de Microsoft, de Xbox. Si ellos hubieran querido, podrían haber retirado Fallout. Y es más, hace un mes y pico, creo que fue en enero, corregidme en los comentarios si me equivoco, pero en uno de los últimos meses, que como digo, creo que fue en enero, en PlayStation Plus dieron Fallout 76. Un juego de Bethesda, un juego de Xbox, que han dado en un servicio de suscripción de PlayStation. Fallout 4 sigue disponible en PlayStation Plus Extra, en fin. Aquí nos lo está comentando Brad Smith. Y tenemos también un vídeo aquí muy interesante, que no lo voy a poner, pero lo podéis ver. Lo vi ayer, ¿vale? Brad Smith comentaba lo siguiente. Lo vi ayer por la noche antes de irme a la cama, cuando ya había subido el vídeo y demás. Y dice Microsoft sobre no llegar a un acuerdo con Sony con Call of Duty. Dice, espero que lo consigamos. Voy por ahí, voy caminando con un sobre que contiene el acuerdo definitivo que le enviamos a Sony dos días antes de Navidad, ¿vale? Y aquí, no se puede mover, si tiene aquí el sonido. Yo no lo estoy escuchando, así que no lo puedo traducir ahora mismo, pero aquí tiene el acuerdo, ¿vale? Lo saca. Bueno, vamos a quitarle el sonido, no importa. O sea, tal y como lo vemos, él tiene aquí en la mano el acuerdo que le mandaron a Sony. Y es más, en esta conversación Brad Smith es muy claro y él dice lo siguiente. Oye, aquí está el acuerdo, Sony, cuando quieras te sientas y lo firmamos. Ahora mismo, tengo el bolígrafo aquí, cuando tú quieras lo firmamos, Sony. También dice que no te gusta alguna de las palabras que hay aquí o alguno de los términos. Siéntate con nosotros, lo negociamos y llegamos a un acuerdo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cuestión de estos acuerdos a los que ha llegado Microsoft con Nintendo y con GeForce Now? Acuerdos de los que ya hablé en mi vídeo anterior y os invito a que lo veáis. Pero básicamente, Microsoft se comprometía a traer Call of Duty a Nintendo durante 10 años y también tanto Call of Duty como sus propios juegos a GeForce Now durante los próximos 10 años. ¿Por qué han hecho esto y por qué están ofreciéndole el acuerdo a Sony? Porque hace algunas semanas la CMA publicó el documento con sus preocupaciones, con todas las preocupaciones que ellos ven respecto a la compra de Activision Blizzard. Y ya sabéis que dieron tres soluciones, vamos a decir, estructurales. Tres soluciones estructurales que eran vender Call of Duty, vender Activision o vender Activision Blizzard y quedarse con King. Si Microsoft hiciera estas tres cosas, la compra se aprobaría en Reino Unido sin ningún tipo de problema. Ahora, la CMA también estaba abierta y sigue abierta a remedios conductuales. Los remedios conductuales son licencias a largo plazo de publicación de juegos, que es lo que está haciendo Microsoft. Esto es lo que le ha pedido la CMA y entendemos que la Comisión Europea seguramente le esté pidiendo algo parecido, porque han ido directamente a hablar con la Comisión Europea. Por lo tanto, si los remedios conductuales y las licencias de juegos que le están pidiendo es exactamente eso, estamos en el mismo punto que con la CMA, porque en el documento de la CMA pone que dentro de los remedios conductuales está la opción de firmar licencias o otorgar licencias a largo plazo a los competidores. No tengo ahora mismo el documento aquí, ¿vale? No lo tengo ahora mismo. Ya sabéis que hago estos vídeos en el hueco del turno de mañana al turno de tarde en el trabajo. Entonces, voy un poquito rápido y no he encontrado esa frase, pero la tuve ayer delante de mí. Estaba en Twitter también dando muchas vueltas. En fin, lo podéis mirar en el documento. Pone que uno de los remedios que aceptaría sería la licencia de Call of Duty a los competidores. No dice PlayStation. La CMA no pide que Call of Duty se lance en PlayStation concretamente. Entendemos que está incluida, pero realmente habla de los competidores. Entonces, claro, aquí Brad Smith y también Phil Spencer están diciendo, oye, es que ya hemos llegado a un acuerdo con Nintendo y lo acabamos de firmar y ya hemos llegado a un acuerdo con GeForce Now, con NVIDIA, que es lo que vosotros nos pedíais. Call of Duty a la competencia? A Nintendo, perfecto. Call of Duty a GeForce Now para que se pueda jugar también en la nube y los juegos de Microsoft también, por si hay dudas sobre el mercado de la nube, ¿no? Que ya sabéis que a la CMA, a la Comisión Europea, les preocupa un poco el futuro sobre los juegos en la nube y demás. Pues ya han llegado a un acuerdo con la competencia. Es más, Brad Smith tiene ahí en la mano, como podemos ver aquí, el acuerdo con Sony. El acuerdo con Sony, o el acuerdo que le han ofrecido a Sony para seguir llevando Call of Duty y Sony está totalmente en contra, ¿vale? Sony no quiere nada. Sony lo que quiere es parar la compra, ¿vale? Podemos entenderlo, podemos no entenderlo. Esto ya dependerá de cómo lo vea cada uno. Pero el objetivo de Sony es torpedear y parar esta compra al 100%. O sea, no quieren un remedio, no quieren una licencia. Ellos lo que quieren es que la compra no se lleve a cabo. Pero desde mi punto de vista, esto es algo personal y vosotros ponedme si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Yo no sé si la compra se va a llevar a cabo o no, ¿vale? Esto lo digo de corazón, no lo sé. Aunque la Comisión Europea ya dijo que con remedios conductuales, con este tipo de licencias, debería poder aprobarse, ¿no? Sony, ahora mismo, ¿qué espera? Para parar la compra, la CMA va a parar la compra solamente porque Sony diga que no, que no, que no, que no acepto nada, que no acepto, que no acepto, que no acepto. Así es como se mueven los organismos reguladores cuando están diciendo directamente a Microsoft, oye, que tenéis que llegar a un acuerdo, que Microsoft está llegando a este acuerdo con Nintendo y está llegando a este acuerdo con GeForce Now porque es parte de los remedios que le han pedido las reguladoras. No es porque, vamos a entender una cosa, ¿vale? No es porque Microsoft sea una hermanita de la caridad y Microsoft sea bueno por naturaleza. Es una empresa que lo que busca es maximizar su beneficio. Esto lo tenemos que entender todos. Microsoft compra Activision Blizzard porque es una inversión para ganar más dinero y conseguir una mejor posición, etc. Todo lo que ya hemos hablado en muchos otros vídeos, ¿no? Entonces, Microsoft está haciendo todo esto porque los reguladores se lo están pidiendo, porque está en los documentos directamente, ¿no? Si no, ¿por qué creéis que vosotros, por qué creéis vosotros que Microsoft, que Brad Smith, ahora lo anuncia en Bruselas ante la Comisión Europea? Lo que están haciendo, y haciendo mucho bombo para que se entere todo el mundo, para que se entere la prensa que esto ha sido en una rueda de prensa En Bruselas, en la Comisión Europea, están diciendo, oye, que nos están pidiendo remedios conductuales, que queréis que licenciemos Call of Duty Rueda de prensa, en Bruselas, Call of Duty para Nintendo, Call of Duty para GeForce Now Sony, ¿tú quieres Call of Duty? Ahora mismo te lo firmo, ahora mismo, y te lo digo delante de la Comisión Europea Te lo digo en Bruselas y delante de todo Dios, tengo aquí el documento y te lo firmo ahora mismo ¿No te gustan las palabras? Las cambiamos ¿No te gustan los 10 años? Lo hablamos ¿No te gusta algo del documento? Lo volvemos a hablar y llegamos a un acuerdo Pero Sony no se quiere sentar, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿hasta qué punto la Comisión Europea o la CMA puede, de alguna manera, darle la razón a Sony Cuando hemos visto que tienen un 80% del mercado Un 80% del mercado A ver si lo podemos poner otra vez, ¿vale? Aquí lo estamos viendo Un 80% del mercado con el Pac-Man, ¿vale? El comecocos este El Pac-Man azul Tío, si tú tienes un 80% del mercado En Estados Unidos te están investigando por monopolio, por el tema de la tienda, ¿no? Que, en fin ¿De verdad la CMA va a parar esta compra por lo que diga Sony? Protegiendo, entre comillas, a Sony Porque da mucho la impresión O por lo menos a mí me da la impresión De que parar esta compra implicaría De alguna manera Defender los intereses de Sony, ¿no? Por lo menos, así es como yo lo veo Quisiera que vosotros me pusierais un comentario Con vuestro punto de vista Pero, bueno, esta es la realidad, ¿no? Como digo, no podemos ser tampoco Inocentes No podemos pensar Como he dicho antes Es que la compra de Ballistic Moon Es un monopolio Esto no lo podemos pensar Seríamos Bueno, pues Un tanto Viviríamos en un mundo de fantasía Que no se adecua a la realidad Eso no tiene nada que ver con la compra de Activision Blizzard Pero tampoco tendría ningún sentido pensar Que Microsoft está ofreciendo estos contratos Simplemente de buena voluntad ¿No? Yo creo que esto es parte de la estrategia de negocio ¿Vale? Y son 10 años Después de 10 años Pues ya veremos Ya los renovarán O no Que esa es otra ¿Vale? Pero bueno, esto ya lo comentaremos en su momento Como siempre Os traeré toda la información Vamos a hablar en los comentarios Vamos a dialogar Vamos a charlar Como siempre Con respeto Sobre todo a la gente Que opina de manera distinta Esa es la información Yo os he dado mi punto de vista La información en la que es Mi punto de vista Pues ya sabéis Si estáis de acuerdo bien Si no, también Ponedmelo en los comentarios Quiero saber qué opináis Porque no tenéis que pensar Ni opinar igual que yo Señores, nos vemos en el siguiente vídeo Os invito a que dejéis un fuerte like Os invito a que os suscribáis A que le deis a la campanita Y que juguéis a los videojuegos Donde os dé la gana Yo me voy ahora a trabajar Y por la noche si puedo Siguiente vídeo Señores Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Bye Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Bye